¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy David Prito y estamos en una nueva noticia Nuevos detalles de la futura plataforma Xcloud de Xbox y Microsoft Antes que nada os voy a dejar un link aquí en el primer enlace en la descripción De un vídeo que por favor apoyad, tenéis que apoyarlo a muerte Así que ir a verlo y darle vuestro amor Y atentos todos porque una de las novedades que está preparando Microsoft Como ya sabéis es el uso del juego por streaming como base para jugar a juegos de Xbox One o Windows Y para ello se haría ante un nuevo proyecto que tiene entre manos como ya sabéis llamado Xcloud Proyecto que parece ser que viene muy fuerte Fue anunciado de forma oficial a principios del mes de octubre Nos presentaron algunos vídeos de presentación donde podíamos ver La idea, el concepto de funcionamiento Básicamente podríamos jugar a cualquier dispositivo y a cualquier juego de Microsoft en cualquier dispositivo Ya sea PC, teléfono móvil, tablet, todo vía streaming Pues bueno, ahora podemos estar ante nuevos datos importantes sobre Xcloud Según la información que se ha mostrado en la página de Windows United Esta nueva tecnología que Microsoft está desarrollando Podría permitir, atentos todos, a los jugadores Aprovechar los sistemas de nube mejorados por una IA Que llega a anticipar que juegos usaría cada jugador Y podría ayudar de forma que los juegos ya estuviesen preparados para su uso De una manera más rápida e inmediata Y es que las realizaciones del presente invento Permiten a los jugadores acceder instantáneamente a los juegos Y comenzar a jugar a través de un servicio en línea Para que los juegos estén disponibles de inmediato Un servicio en línea mantiene las instancias de los juegos en la memoria activa En espera de que se agregue un jugador Las instancias de juego que se ejecutan en la memoria activa No están vinculadas a un perfil de jugador Ni a un canal de un cliente del juego Una vez que el jugador solicita el juego El perfil del jugador se carga en ejecución instantáneamente Y el cliente del juego asigna un canal a la instancia del juego Desde el punto de vista de nosotros de los jugadores Las instancias de juego preinstaladas Nos van a permitir navegar de un juego a otro con muy poco retraso Para optimizar el uso de los recursos del lado del servidor Por supuesto todavía queda mucho por saber sobre Y queda mucho por saber investigar sobre xCloud Y como va a funcionar exactamente Así que por ahora tenemos que esperar Pero una cosa está clara Lo que hay detrás de esta tecnología Lo que hay detrás de este proyecto Es una tecnología quería decir Que está llegando y que promete ser Uno de los proyectos más grandes de Xbox Así que veremos en qué acaba todo esto Muchísimas gracias a todos por estar ahí Dejad vuestro like, ayuda muchísimo Apoyad a tope Y por supuesto nos vemos en la siguiente Hasta la próxima, chao Y recordad Si podéis contribuir a que este canal siga adelante Podéis haceros miembros del canal Dispondréis de ventajas exclusivas Y muchísimo más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!